un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo en educación de afric arbitraje ok plataforma de inversión que es lo personal ok tengo son una inversión pequeña en otra cuenta de 50 dólares 9 de la computadora porque un amigo colega me la recomendó la plataforma estaba estaba pagando y funcionando no te paga mucho porcentaje porque podemos ver acá que mira el mínimo inversión de 20 dólares el máximo de inversión son 10 millones diarios frecuencia diaria el 1.65% retorno un día ok entonces acá te dice 5 por ciento por porcentaje referidos ok y podemos usar la plataforma realmente es súper sencillo lo que ustedes tienen que hacer primero es registrarse nombre el número de teléfono correo electrónico clave y creamos la cuenta una vez creemos la cuenta visualizamos aquí en la plataforma lo que es acá investing para ver el depósito que vamos a realizar no en la plataforma le damos ahí en investing dice por equipos way realmente la plataforma ya tiene sus que 33 semanita más o menos semanita funcionando desde que yo le sé que un vídeo a ellos también por parte de mi colega que realmente la está trabajando a full le está llegando su pago a diario ok es otra plataforma que a pesar de que no me está pagando publicidad por ello ok es buena para la gente que quiera diversificar inversiones y ver otras opciones porque yo estoy en algunas ustedes pueden estar en otra porque yo no soy conseguir inversión de nadie porque cada uno hace con su dinero lo que quiere ok entonces esta es otra de las plataformas pueden ver está también ustedes hacen su propia investigación ven acá y ven ok realmente como les digo la plataforma ha estado pagando dice enviarle con la inversión operación comercial dice ejecuta la acción automatizada 24 horas al día a los 7 días de la semana utiliza hft y algo para comprar monedas digitales comprimente y vende caro el compra mil bueno ya sabemos cómo funciona más o menos este pero realmente lo que es la plataforma está funcionando bastante pasando el retiro sólo posible al final 54 horas de una brecha de 20 minutos para ejecutar retiro estas son cosas claves que hay que tener en cuenta límites por día para cada inversor dice que cargar dinero de un dólar y no hay cargos ocultos no da 5 un mínimo debe estar en su cuenta dentro de 24 horas ok así que dice aquí está claro que siempre hay que tener 20 dólares tradiando en la plataforma o sea si metemos 40 podemos sacar el otro día 20 y ahí entrando o técnico es alrededor de millones de retiro durante un minuto realmente lo que es a free gm arbitraje como le dije está funcionando y está pagando aquí están todas sus redes sociales un vídeo corto actualizando aquí está lo del plan dice cien por ciento prueba fondo liquidez producto inteligente persona así hft y miro me referencia directa sin car por el cliente en las 24 horas o sea medidas del gran volumen de inversores y para un poco mejor si esa cantidad que los porcentes mientras que está funcionando para la que yo realmente metí poquito en esta cuenta pero allí lo tienen es otra opción una plataforma que está pagando que está funcionando y que tiene una buena comunidad así que eso es todo chau cuídense esto fue a free gm arbitraje system pagando funcionando y diversificando inversiones porque eso lo que hay que hacer diversificar ok en este mundo de las plataformas porque la mayoría son de alto riesgo y se pueden ir de la noche a la mañana ok así que siempre estemos invirtiendo el dinero que estamos dispuestos a perder chau cuídense feliz día